El Honorable Consejo Municipal de Marnilla, que preside el Edil Marcotolio Giraldo, en atención a proposición de las concejalas Dora Isabel Suárez y Mayela Arcila, realizó un homenaje de gratitud al señor Gobernador de Antioquia, doctor Luis Alfredo Ramos, en agradecimiento por el apoyo brindado al desarrollo y progreso de esta localidad. Muchas gracias. Es de anotar que con el acompañamiento del Gobernador de Antioquia, doctor Luis Alfredo Ramos, la administración que preside el alcalde Francisco Ramírez, viene realizando grandes e innumerables obras de desarrollo, tanto en infraestructura como en el sector social, vivienda, saneamiento básico y cultura, entre otros. Es la verdad que un homenaje, el cual quisimos rendirle públicamente con la comunidad, porque es un hombre que le ha ayudado mucho a este municipio, la verdad es que aquí Marinilla se ha beneficiado de todas las obras claves que hemos generado en esta administración municipal, la gobernación ha participado, es decir, que muy contento de poder tener todo el proyecto del tema de vivienda, el tema del relleno sanitario, el tema de modernización del aparato municipal, el tema de la malla vial, del plan maestro. Si ustedes ven todos los proyectos claves de esta administración municipal, que han sido bastantes, pues han contado con el concurso del Gobernador de Antioquia, entonces quisimos rendirle y tributarle un homenaje bien merecido a nuestro Gobernador. Es decir, que usted se siente totalmente cobijado ante la administración del Gobernador en sus obras. Sí, efectivamente, yo no tengo sino que darle rendidas gracias al señor Gobernador, porque de verdad que nos ha apoyado decididamente con todos los proyectos que hemos presentado a la Gobernación de Antioquia. Yo me siento muy emocionado y muy orgulloso de haber podido hacer un trabajo en estos años por los municipios de Antioquia y en particular por un municipio como Marinilla, que hoy me hace este homenaje. Yo he hecho todas las cosas en el cumplimiento del deber, por el compromiso que me he impuesto de ser útil a todos los municipios de Antioquia, pero lo hago con mucho gusto por Marinilla, por el Oriente Antioqueño, que es una región que está siempre en mi corazón, por mis ancestros. Hemos hecho el resumen de las obras, muchísimas, y todavía quedan muchas más, porque todavía quedan por casi ocho meses de trabajo donde tenemos que hacer muchas más cosas por Antioquia y por Marinilla. Señor Gobernador, a propósito de eso, hay muchas obras, pero hay alguna en especial, pero aquí, centrando en Marinilla, que usted diga a los marinillos me van a recordar. Yo creo que el Valerio Antonio Jiménez, yo creo que esa es una obra muy importante, y los proyectos de vivienda, donde hemos hecho un esfuerzo muy grande en 590 viviendas, que han sido muy importantes porque eran proyectos que estaban a punto de perderse. Así que estos dos temas han sido muy importantes, y yo creo que Marinilla, pero yo creo que lo de seguridad alimentaria va a pasar a la historia. Ese esfuerzo que hemos hecho en materia de seguridad alimentaria, el esfuerzo que hemos hecho en conectividad, y un tema que se me pasó, quizás, porque improvisar es muy difícil. Antes de mediados de este mes habrá internet gratuito en Marinilla, aquí en la cabecera. ¿Se nota entonces el apoyo grande que usted brindó al alcalde que está saliendo de Marinilla en este momento? Un apoyo total al alcalde y a la administración, que ha hecho un gran trabajo, un agradecimiento inmenso al consejo, y siempre mi corazón aquí en Marinilla, para lo que yo pueda ser útil. Gobernador, ¿qué destaca de los acuerdos de hoy con el presidente? Bueno, todo el impulso a una nueva época de ciencia, tecnología e innovación. En la innovación están los recursos del futuro, o sea que tenemos que entrar en esa onda de mirar no solo lo que tenemos, sino las cosas nuevas del futuro. Aprovechando nuestras universidades y aprovechando los grandes proyectos, aprovechando el internet que va a estar en Antioquia, en los 115 municipios fuera del área metropolitana, en los programas de Antioquia Digital, en los programas de gobierno en línea, en todos estos programas del catastro en línea para todo el departamento. Y sobre todo, de aprovechar la tecnología que tenemos hoy, verla no solo como está hoy, sino mirarla como hacia el futuro podemos tener esas innovaciones que necesita la empresa privada, el sector privado, para que el país crezca y tengamos más inversiones y más ingresos para el país. Realizaciones que han transformado a Marinilla, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y subiéndola de categoría en el ámbito nacional y departamental, y al mismo tiempo, haciendo merecedora a la actual administración del reconocimiento como una administración con transparencia. Se metieron un problema, le regalaron una guitarra, ¿qué va a hacer con ella? Pues yo no sé, porque empezar un curso de guitarra a esta altura de la vida es muy duro, sobre todo para sacar el tiempo, pero esa guitarra quedará en las mejores manos.